Completo y moderno, ElectroNIC, venta de productos electrónicos, tecnológicos y telefonía. Servicio técnico en celulares y consolas de videojuegos. Además, trabajamos la línea Samsung, Motorola, iPhone. En ElectroNIC, protección de vidrio templado junto a laminado con hidrogel para celulares y demás componentes. Cargas virtuales en todos los servicios. No dejes de visitar ElectroNIC, audio, video e iluminación. En relojería también te sorprendemos. ElectroNIC, Avenida Independencia 644, El Tío Consultas, 4172-66. Vamos con la señora directora Pamela Ávila, que hace muy poquito que asumió en esta dirección del Colegio Ipecura Brochero. Bueno, sensaciones Pamela. Bueno, sí, hace muy poquito, por eso es como que me vengo desayunando con un montón de cosas, aprendiendo todo el tiempo. Así que sí, esto es muy reciente, muy reciente. Bueno, después de domingo, ¿qué significa continuar su trabajo? Por lo menos en este año va a ser eso, continuar el trabajo de él, ¿no? Sí, sí, por eso es que todavía estamos ahí en contacto todo el tiempo con domingo. Y nada, el desafío es enorme, la satisfacción, la felicidad. Yo repito que esta escuela es mi casa. Para todos los que me conocen saben que en todo lo que tiene que ver con educativo me formé acá. Jardín de Infantes, escuela primaria, soy egresada del Ipecura Brochero. Bueno, hace nueve años que estoy dentro del cuerpo docente y, bueno, ahora este desafío. Dirigiendo al Ipecura Brochero, bueno, ¿con qué sensaciones, con qué expectativas? Bueno, un poco, como bien dijiste recién, es continuar con lo que se estaba haciendo, que, bueno, la escuela ha crecido bastante. De hecho, hoy estamos hablando de que tenemos doble división en primer, segundo y tercer año. Bueno, superamos ampliamente el tema de alumnos, de estudiantes que tenemos en la escuela. Las sensaciones en este tiempo, que, como dijimos recién, esto es reciente. Bueno, de todo un poco, paso desde la alegría, la felicidad, por ahí, a la incertidumbre, al miedo, un poquito. Pero, bueno, nada, yo dejo en claro que voy a dar lo mejor de mí siempre. Así que, bueno, lo que no sé, lo estoy aprendiendo de la mano de quienes están acá, que son los que me dan seguridad, los que me transmiten seguridad. Usted dijo recién que era agresada del colegio. La pregunta obliga a preguntarle qué diferencias encuentra, como alumna y como directora. Mira, yo no quiero comparar, porque, bueno, fueron otros tiempos. De hecho, hoy, cuando voy a las aulas y me toca pararme del otro lado, no dejo de recordar que, siendo estudiante, por ahí, también hemos recibido lo mismo que hoy me toca dar como docente y en este nuevo cargo. Nada, comparar, no. Fueron épocas, momentos, situaciones, contextos distintos. Son realidades distintas. Así que, bueno, no, comparar, no. Lo que pasa es que hoy se viven realidades distintas con problemáticas diferentes, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Así que, bueno, en eso, dar tranquilidad, que todo lo que podamos hacer desde acá, y yo en particular y desde mi lugar, lo voy a hacer. Bien. Vamos a hablar un poco de Cooperadora, porque está trabajando todo el año. Estuvimos haciendo entrevistas acerca de la sala del laboratorio, que ya está funcionando. Bueno, ¿qué otros proyectos se terminan este año? Bueno, con los chicos de Cooperadora, aún no nos hemos podido reunir, pero sí ya nos, bueno, nos conocemos. Justamente hoy estamos ahí dialogando acerca de, necesitamos equipar una de las salas con un televisor. Así que, bueno, también aprovecho para agradecerle a la comunidad por el apoyo que siempre le brindaron a Cooperadora, a los miembros de la Cooperadora, porque es un trabajo desinteresado el de ellos. También dejan sus trabajos, su tiempo libre para trabajar por y para la escuela. Así que, bueno, a ellos gracias, a la gente del pueblo pedirle que nos sigan apoyando. Y, bueno, por ahora tenemos destinada una fecha del mes de octubre, que todavía estamos ahí viendo, el evento para recaudar dinero. Y después, bueno, no sé, ya vamos a ir viendo. Bueno, agradecerle y dejarle la posibilidad para que se pueda expresar cuando quiera con la comunidad a través de nuestro medio y felicitarla también por este nuevo desafío. Bueno, muchas gracias a ustedes. Desde ya, sí, contaremos. La idea es que, bueno, todo lo que sea producciones y logros de los chicos del IPE Cura Brochero, los podamos llevar a la comunidad utilizando todas las herramientas que tengamos disponibles, que se puedan utilizar, bueno, siendo ustedes una de ellas. Así que, bueno, muchas gracias por eso.